Hola y muy buenas a todos, soy el Cien Serpiente y bienvenidos a otra y tercera guía de Ark Survival Evolve. Hoy vamos a hablar del top tier o lo que yo llamo así, y que viene siendo esto, pues los ítems de más alto nivel, los cuales cualestan un montón, en este juego jugar solo es imposible, y os recuerdo que estoy jugando en solitario con los comandos de admin, pues principalmente para enseñaros un pelín como se hacen estas cosas. Vamos a hablar primero del fabricator, aunque antes de esto hay que entender como funciona. El fabricator se hace en la smithy, en la mesa de crafteo, y para poder hacerlo funcionar necesitamos gasolina, y esta gasolina se obtiene del petróleo, el cual para acceder a él tenemos que ir al fondo del mar. Para poder farmearlo relativamente satisfactoriamente, lo que necesitamos es tomar un megalodón, sí o sí, lo cual también es un dolor. Y aparte del propio petróleo también podemos coger lo que vienen siendo las perlas que se esconden bajo el mar, y que también están al fondo, y serán útiles en monturas, como por ejemplo la del T-Rex. Básicamente lo único que tenemos que hacer es pillar el pico, coger el megalodón, ir cagando leches hasta zonas donde veamos una especie de piedras, que desprenden una cosilla negra extraña, la picamos con pico evidentemente, y pues iremos extrayendo el tan preciado petróleo. Una vez subamos a la superficie, tenemos que ir a la forja, y meter ese petróleo junto con piel, de igual, la piel sabemos que todos animales de la misma, y con ello, pues fácil, lo encendemos a Smithy, y con uno y uno dará cinco de gasolina, la cual luego tenemos que introducir en la Smithy. Una vez tengamos la gasolina, la metemos en el fabricator, tal cual, y ya nos dejará darle al fantabuloso botón de turno. Pero, ojito, que la gasolina se consume bastante rápido, así que no dejes el aparato encendido, y de hecho también hace bastante ruido, lo cual, hombre, cuando ya tienes el fabricador, ya estás asentado en una base y demás, pero, si por un casual tu base está escondidita, y quieres que se mantenga en sigilo, te garantizo que este trasto hace ruido bastante intenso. En el fabricator, los ítems más necesarios suelen ser los polímeros y las electrónicas, cosas que te crafteas desde la misma, también el metal, la obsidiana, y pues a veces alguna cosa necesita cristal, ojo, que el cristal solo se obtiene de las cuevas y obtener, suelen ser 15, 20 por cueva, no os creáis que es un material que apunde mucho, y de hecho la importancia de las mismas. Aquí podemos craftear desde las dos últimas armas de fuego más importantes, el C4, el detonador, la mirilla, el lanzacuentes, la caja fuerte, el aire acondicionado, la torreta y el generador eléctrico. Veremos, por ejemplo, cómo funciona la torreta y el generador eléctrico, así también como las armas. Por empezar, por enseñaros el fusil avanzado y la pistola avanzada, aunque, ojito, y como os dije en el anterior vídeo, las armas de fuego son exclusivamente, principalmente, para PvP. Olvidaros de usarlas para cazar animales porque es un mal gasto totalmente innecesario de munición, teniendo en cuenta que es un recurso que es cariño. Asimismo, no os olvidéis del Cementine Paste, una masa que se hace en el mortero, en el pequeño cacillo del suelo, la cual requiere quitina y piedra. La quitina es básicamente lo que se obtiene en cuevas o con escorpiones de animales, y que también se farmea difícil. Una pequeña protip es coger un dientes de sable y empezar a farmear la saco. El polímero también cuesta un pelín y necesita obsidiana de unas piedras bastante oscuras que pueden aparecer en montañas o también en propias cuevas, y es un recurso que también pesa un montón. Una vez tengamos crafteado tanto el fusil como la pistola, podemos ver que un tiro apenas le hace cosquillas al pobre tiranosaurio Rex. Así que, como veis, volviendo a repetir, es un mal gasto estúpido. De hecho, vais a ver como si le metemos unos 11-12 tiros a un Argentavis de nivel bajo para matarlo, y con el fusil pasa algo similar. También un pequeño truquillo, cosa que no me gusta demasiado, pero bueno, si hacemos la mira avanzada para el fusil avanzado, esta nos dará un levecheto, y es que nos rodeará un pequeño halo que podremos apuntar tanto al darle clic derecho como al ir en el arma sobre el hombro, la cual, pues oye, nos pone una retícula que se pone en rojo cuando es enemigo, en blanco cuando no hay nada, o en verde cuando es un aliado o dicho aliado. Esto está un poco cheto, pero tampoco es extremadamente OP, dado que el alcance de visión de la mirilla no es muy exagerado. Veis ahí ese círculo compuesto por 4, no nos dice exactamente dónde está la bala, pero sí al pasar un poco, si hay un tío escondido, nos lo delatará si está cerquilla. Hombre, también son armas de alto nivel, con lo cual es entendible que tenga una tecnología superior. Pero bueno, gracias a Dios, no es que esté extremadamente roto, y bueno, al menos pues se deja creer, también, a cambio, es que es un ítem bastante caro, o sea, el que pierda una mirilla de estas seguramente le va a estar doliendo un rato. Por otro lado, también está el C4 y el detonador. Como veis, el C4 necesita bastante pólvora, cristal, cemento, fibra, polímero y electrónicas, y además necesita el detonador para hacerlo funcionar. Y no os creáis que el C4 está muy AP, lo han nerfeado un pelín en los últimos parches y... Tranquilos, porque os vais a ver ahora mismo en funcionamiento. Pero antes, quiero explicaros un pelín sobre el raideo de una manera básica. Veis esta plataforma extraña que he creado con diferentes materiales. Si os fijáis, con el primer hacha, el cutre de piedra, podemos hacer daño a las estructuras de Zahach, las que se hacen con corteza de árbol, la primaria, que no recomiendo a nadie hacer porque es estúpida. Pero si le damos con dicho hacha a una estructura de madera, no le haremos nada de daño y tendremos que pasar a herramientas de metal, dinosaurios o, en su defecto, explosivos. Aunque es un poco un malgasto, salvo que te sobre y seas el farmer supremo del server, no creo que te apetezca malgastar un C4 de una pared de madera y más aún si tienes un dinosaurio, por cuta que sea. Pero vemos que el hacha de metal, ningún ítem, salvo explosivos, le hacen daño a las paredes de metal. De hecho, yo creo que lo más importante en fortificación es hacerlo todo de metal porque incluso los dinosaurios no le hacen ni cosquillas a estos. Un refuerzo de pinchos para evitar que los argentavis, véase, los bichos voladores te hagan pupa, también es necesario. Si nos fijamos, para reventar una pared de metal son necesarios en casi 5 C4s y la forma más efectiva de usarlos es 1 a 1. Porque a veces el juego hace una cosa extraña y es que tarda en procesar el daño del segundo C4. De hecho, si os fijáis, ahí le hace un daño, luego le baja otra vez la vida, no sé, es muy, 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 muy extraño. Para estructuras de madera, como veis, no... la destroza, lo hace absolutamente basura. Pero, vamos a meter ahí un par de C4s y fijaros. De hecho, es que me pasó el pequeño bug, miras, pim, pam, 11.000, ¿qué pasa aquí? Y luego como que le baja un pedido de daño, ¿vale? Que estaba mirando la foundation. Ojito, ojito al dato. El C4 hace daño a los dos laterales, o sea, si damos al centro y tiene dos maderas más a la izquierda y a la derecha, le hace daño. Pero en curva, muchas veces no. O sea, si yo la meto en C4 en la estructura de la derecha, la que está haciendo curva no le baja la vida. Así que intentar, para maximizar el daño, hacerlo en paredes rectas. Y ahora la juega, claro, o sea, no hay mucho más que decir. Fijaros que, cuanto más lo intentas, al menos la mejor forma, o de todos los experimentos que he hecho en dedicado, es ir metiéndolos uno a uno en pos a ahorrar C4. Si te sobra C4, hombre, puedes hacer ahí una amalgama de bolsitas y que despiece los gofres. Y, como veis con el tacho, no lo llegas ni a ver delante. Pasemos al último punto del guía. En este, pues tampoco voy a ser muy extenso porque es sobre la electricidad. Al igual que el riego, que funciona muy similar, a diferencia de que el riego lo conectamos directamente al agua, mientras que la electricidad a un generador. El generador, asimismo, también necesita gasolina para funcionar. Como veis, para craftearlo hace falta también una cantidad bastante importante de recursos. Y este generador eléctrico nos servirá tanto para farolas, las cuales no recomiendo gran cosa, para el aire acondicionado, que sí que, tanto si estamos en zonas calurosas como frías, nos adaptará y nos dejará el clima para que dentro de nuestra base ni nos asemos ni nos muramos, la nevera, muy importante para aguantar carne u otros, como la torreta. Asimismo, recordad que necesitamos dos ítems extra para que esto se lleve a cabo, no solo el generador y el terminal. Necesitamos de unos cables para trasladar dicha energía, y luego de los convertidores, que son una especie de cajitas, las cuales son muy necesarias. Los electric outlet, que son los convertidores, básicamente se conectan al cable, y estos dan energía a unos pequeños metros a redonda, no tienen mucho alcance. Pero bueno, vamos a ir por partes, como decía ya el destipador. Primero, el generador. Fijaros que la caja lateral es donde va a salir el cable, ya sea de un lado o hacia otro. Recordad que también tenemos que conectar los cables y las intersecciones de los mismos. Para conectar el cable, bueno, gasolina, lo encendemos, ojito, mirad que pedazo de diana. Se puede colocar sin falta de foundation, pero bueno, recomendable siempre tenerlo adentro porque no es un ítem barato y tampoco tiene mucha vida. O sea, si lo dejas fuera, te lo van a reventar sí o sí. O sea, no te columpies gran cosa. En cuanto, bueno, la torreta, fijaros, que también pide bastante eléctrico, bastante polímero, metal, y no de siempre. La verdad que hay algunos ítems que son un poco sobrados. Y también, ojito, que para funcionar estas balas avanzadas, que recordad que están de pólvora y de metal. Van, cuestan lo mismo que las otras, pero no sé, es que es importante el precio de la munición en ARK y lo que duele y cuesta usarla. De hecho, yo en Tata Plomo no he disparado mucho y tampoco he visto mucha gente que se haga un gasto muy sobrado. Como veis, el cable lo podemos poner a esa plataforma, lo podemos sacar y da vuelta, no en lateral, y una vez coloquemos la torreta, ponemos el convertidor y ya estará alimentada. Recordad acceder al inventario para que ésta tenga chispa. Si nos fijamos, aquí es donde entra el outlet para que funcione. Podemos ponerlo en medio del cable, no molesta en el lugar donde lo pongas, en el lugar que alimenta. Y al alimentar, si os fijáis, aparece una especie de cable raro y con ello ya funciona la torreta. Recuerdo y repito, metele las balas dentro porque si no, no funciona. Y vamos a buscar algún voluntario para ver qué tal funciona. A través del menú de la E podemos configurar la torreta, a qué alcance queremos que ataque y a qué tipo de objetivos queremos que ataque. Podemos hacer que solo ataque a dinosaurios que estén domados y a otros enemigos, a solo humanos o a todo el mundo. Yo creo que casi lo más importante es a todo el mundo, principalmente porque recordemos que un rey enemigo, aunque no sea domado, en un muro nos va a hacer bastante daño. Aunque también seamos sinceros, estas torretas tienen un gasto bastante alto y después de lo que hemos debatido entre todos, casi que le viemos un uso más de dejarlo detrás de las puertas para que cuando se entren lleven una sorpresa que para tenerlas fuera a modo estáticas, porque son bastante débiles y, por ejemplo, frente a dinosaurios tampoco es que les hagan gran cosa. De hecho, ya veréis que va a hacer falta unas 19 balas para el Carnotauro. Comprobamos si el dino no sigue, vale, sí, parece que todo bien. Vemos que el arma ya funciona, la animación es un poco putre, pero mejor. Y al comprobar la munición tenemos en cuenta, ya tenemos 31. Véase 19 balas para que se cayese este bicho. Pero tranquilos, vamos a hacer otro test. Un Rex, level 3. ¿Qué peligro podrá ser para una torreta? Lo vamos a dejar un poco. Ahora, come para que tengas ahí relleno, hombre. Come para que tengas relleno. Que te veo con arte. Lo dejamos ahí que la torreta le tenga tiro. Vamos a cometer un suicidio. Vamos a quitarle el claim para que vuelva a ser libre y salvaje. No se instaborra, como era de esperar. Y si ahora comprobamos cómo le va a la torreta versus Rex, vemos que con las 31 balas el tío se queda tan ancho. De hecho nos quedamos ahí a una distancia prudencial. 4, 3, 2, 1... Y ahí sigue. Hombre, un Rex domado tiene más vida y mejores atributos que un Rex sin domar. Pero es completamente absurdo. Y ya os digo, estas torretas es mejor dejarlas dentro de base para que te defiendan. Hay muchas cosas más que queramos explicar. Aunque la siguiente guía va a ser cómo funcionan estos comandos de admin. Y cómo podéis hacer vuestros experimentos vosotros mismos. No obstante, también haremos alguna guía más. Más adelante cuando metan las estructuras de piedra. O todas las locuras que están metiendo. Porque la verdad que la gente de Arx se lo está currando. Y sin más, se despide. Señor Serpiente, like y favorito si os gustó. Suscribiros para más. Y nos vemos cada día. Yo recuerdo que abajo en la descripción siempre es un gusto leeros. Adiós. Y recuerda, si quieres tus juegos más baratos y además apoyar el canal, compra en G2A a través del link de la descripción.